Hola a todos, bienvenidos. ¿Sabías que en la aplicación de documentos puedes guardar todas tus facturas? De esta forma solucionarás el problema de estar perdiendo los tickets de factura por todos lados. Veamos cómo. Estoy aquí en mi base de datos en Odo y voy a seleccionar la aplicación de documentos. Aquí como podrás ver son todos los documentos que yo tengo, pero si quieres filtrar para nada más ver los documentos de finanzas vamos al lado derecho y vamos a darle en financiar. Listo, estos son el único documento que yo tengo que es el libro de finanzas y te quería mostrar esta parte ya que aquí es donde se van a guardar nuestras facturas. Ahora para crear una nueva factura vámonos a la aplicación de contabilidad y después vamos a seleccionar la casilla que dice nueva factura. Aquí vamos a crear la factura así que vamos a seleccionar el nombre de nuestro cliente, por ejemplo Ana Ríos, después en forma de pago vamos a decir que va a ser de tarjeta de crédito, la fecha de facturación va a ser el día de hoy y por supuesto el producto que ella compró una silla de madera y listo. Ya tenemos el precio, la cantidad y ahora solamente nos falta darle clic en confirmar. Una vez confirmada y que estén todos los datos del cliente vamos a darle clic en enviar e imprimir, aunque aquí tengo que decirte que no vamos a imprimir porque no vamos a desperdiciar papel y todo lo vamos a guardar en nuestra base de datos en Odo. Así que vamos a quitar esta casilla que dice imprimir y listo. Vamos a darle en enviar. Listo, ya le hemos enviado nuestra factura a nuestro cliente y ahora te voy a mostrar dónde se guardó para que nosotros tengamos el registro. Vámonos a la aplicación de documentos y listo. Aquí tenemos nuestra factura que acabamos de crear. De esta forma no se volverá a perder ninguna factura. Espero que esta información te haya servido y que tengas un excelente día.